Federico, ¿dónde estás ahorita? Ahorita estoy en Venezuela Mira, Federico, contame acerca un poquito de la historia aquí de Rusia Es que no sé mucho, por favor, para toda la gente aquí que va a ver este video Esto que tienen aquí es la Plaza Roja, ¿verdad? ¿Y por qué le dicen la Plaza Roja? Porque los rusos fueron los primeros en inventar el color rojo, ¿entendés? Y por eso lo pintaron en rojo todo ¿Y aquí qué es? ¿Esto qué es aquí? ¿Es un museo? La Morella China, ¿te parece, verdad? Esto es el Kremlin, entonces aquí... ¿Dónde creman a la gente? No, aquí es donde nacieron los gremlins, ¿verdad? Sí, básicamente No hombre, aquí es la Casa del Estado, este gran muro es lo que cubre a todo el Estado A toda Rusia, digamos Hace mucho tiempo así, por verdad, existiendo Hace mucho no vi hablar español, entonces tuve que voltear Aquí estamos, aquí estamos Señorita, ¿y qué opina usted de Moscú? Ahorita estamos haciendo un video Un poco de frío, pero me gusta, me encanta la iluminación del boom, del Kremlin, esto es impactante Qué bonito, ¿verdad? ¿Y de dónde sucede? De México De México De México De Nicaragua, Costa Rica Arriba América Arriba América Mucho gusto, buen día Sayonara He estado impactado de tus explicaciones, hasta la gente voltea a ver Qué bonito O sea, esto es un perfecto video turística Sí Esto que tenés aquí, es la Catedral de San Basilio Y esa, es una muchacha muy guapa, ¿verdad? Es una cosa muy linda Y entonces, también esta que viene aquí, tenés que filmarla que está preciosa Yo les cuento que, yo me he escapado de cazar como, unas cuatro veces, en dos minutos Y, entonces... Y ese otro animal también que pasó ahí Entonces, eso que tenés ahí, es la Catedral de San Basilio ¿verdad? Que son básicamente, ocho iglesias diferentes, encima de una sola estructura ¿verdad? Federico, y cuéntame una cosa, ¿quién te prendió la gorra del chavo el ocho ruso? Esto es un Budenovka, ¿verdad? Ajá Y... ¿Para la bebida o...? Exactamente Está haciendo frijol, ¿verdad? Y aquí lo que ves allá, en Moscú ¿Y esto que es acá no es Moscú? Esto es Venecia Yo creo que mejoraron Zambu, ¿verdad? Sí Espero que hayan aprendido bastante con estos leches Sayonara